qué pasa chavales bienvenidos a doctor computer madrid para los que seguimos en el canal y no me conozcáis yo esto jj o juanjo martín para todos vosotros y estoy a vuestra entera disposición si estáis aquí es porque sabéis que tenemos en manos un sorteo en el vídeo anterior hice un unboxing sobre un coche dirigido que va por las paredes y por el techo y este vídeo va a ser las bases del sorteo cómo se va a realizar el sorteo para que sepáis cómo se cómo se va a proceder a hacer el sorteo antes de nada que sepáis que el sorteo va a ser a nivel internacional me da igual que sea residas en colombia que residas en méxico eeuu españa ecuador asia me da exactamente igual lo único que requisitos para participar que estéis suscritos al canal de youtube hasta mi canal tenéis abajo para poder suscribiros al canal y si estáis suscritos al canal de facebook mejor que mejor pero eso no va a ser un requisito imprescindible pero bueno con que estéis suscritos al canal de youtube con eso entráis en el sorteos automáticamente más cositas cuando realizar el sorteo bueno si está habéis estado atentos habéis estado viviendo lleváis mucho tiempo siguiendo el canal sabéis que el día 1 de noviembre hacemos un año en el canal un año entero ya que parece mentira empecé con subiendo vídeos para por entretenimiento y ya llevamos un año subiendo vídeos hablo en plural porque os incluyo a vosotros no es porque éste seamos mucho más gente del canal en las grabaciones y tal solo soy yo el que está grabando no no hay nadie más pero vamos me encanta saber que somos 833 suscriptores esto va para arriba cuanto más gente seamos mejores cosas podemos sortear mejores cosas pueden podemos sortear en el canal mejores cosas podemos ver en fin yo os animo a que suscribáis porque a vosotros no os cuesta nada a mí me viene muy bien de cara a youtube me da más caché puedo aprovechar a comprar cosas mejores invertir dinero en el canal para que vosotros estéis mejor mejor informado veas cosas curiosas y en fin ahí espero que estéis entretenido y tal bien el punto ese ya tenemos hecho vale bueno el sorteo como os he dicho va a ser el día 1 de noviembre pero quizá lo pueda adelantar cuando lo pueda tratar estoy a punto bueno estamos a punto de conseguir otro récord histórico en el canal que serían los mil suscriptores entonces lo mismo adelantó el sorteo del coche del 1 de noviembre a cuando seamos mil suscriptores o sea según me levante por la mañana o por la tarde me ven mira el móvil bogas mil suscriptores automáticamente esa noche os atarda con el sorteo esté como estén las cosas de acuerdo si es mañana pasado mes igual os recuerdo mil suscriptores si llegamos a mis suscriptores se paraliza a todo y se hace el sorteo el mismo día y entonces ya no tenemos que hacerlo el día 1 de noviembre se adelantaría el proceso de acuerdo bien como vamos a proceder en el sorteo pues como si veis el vídeo anterior de las color cross muy sencillo entraremos en una página de de google de estas de que te salen de número te saca un número al azar según los números de números suscriptores que seamos yo pondré del 1 al número los números suscriptores que seamos y pues somos mil suscriptores pues pondré un número del 1 a mil el número que salga empieza a contar de le pongo en el youtube los suscriptores que tengo empieza a contar de ahí para abajo y el número graciado que sea ese es el que se lleva el premio en el último sorteo se lo llevó jennifer ojeda de rehus tarragona espero que estés contenta con tus gafas color cross los hayas podido disfrutar y bueno en este sorteo y no sabemos quién será el ganador que así espero puedes que seas tú mismo así que ya lo digo únicamente es con que os esté suscrito al canal es suficiente de acuerdo y bueno poco más ya sabéis la mecánica si veis en la mecánica del otro vídeo porque el paso de volver a hacer una captura y tal de cómo realizarlo porque más o menos el mismo método que se hizo en la color cross va a ser exactamente igual así que si no tenéis muy claro cómo hacer os pasáis en mi canal ve o si no os dejo para que no te estoy buscando en la descripción o si no desde aquí abajo os dejo el enlace de la descripción de cómo se realizó el sorteo del color cross para que veáis vosotros el mecanismo y poco más espero mucha suerte a todos espero que que haya suerte a quien le toque quiera realmente este juguetito que se lo pase bien y tal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un abrazo amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao